Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, unos que bajaron de Judea, se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos, subieron a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esa controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaría, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Que vamos alegres a la casa del Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vida Y mi Padre es el labrador A todo sarmiento que no da fruto en mí Lo arranca Y a todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, usted en los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí no pueden hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca Luego lo recogen y los echan al juego y arden Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que desean y se realizarán Con esto recibe gloria a mi Padre Con que en fruto abundante Así serán discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados Tenga la bondad de sentarse Padre bueno, sin ti nada podemos hacer Regalarnos la asistencia de tu Santo Espíritu Para que Él nos hable al corazón Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En esta primera lectura encontramos Esa controversia Que se desata En Antioquía En Antioquía Cuando algunos De la secta de los fariseos especialmente Llegan a decir que si no se circuncidan Los gentiles Los que no éramos judíos Estábamos entrando al pueblo de Israel Que si no pasábamos por la circuncisión No se podían salvar Esa era la situación Que si no se circuncidaban Todos los gentiles No se salvaban Es un tema delicado Estaban hablando de la salvación Y vemos como Ante esa violenta discusión Con Pablo y Bernabé Por ese tema Deciden Que suban a Jerusalén Y consulten A los apóstoles y presbíteros Sobre la controversia Esto es clave Esto es clave La autoridad La autoridad Que tiene La palabra en griega Exuxia La autoridad Que en latín Autoritas Significa hacer crecer la semilla O sea Los encargados De hacer que la semilla Crezca La autoridad La ha concedido Dios La ha puesto Sobre los apóstoles Y los presbíteros Los apóstoles Que son los obispos Son los directos Sucesores de los apóstoles Y los presbíteros Que somos colaboradores De los obispos Hemos sido Instituidos En la autoridad Eso es fundamental Tanto Que en Hebreos 13 Es el último capítulo Fácil para que lo memoricemos Hebreos 13 Último capítulo Dice lo siguiente En Hebreos 13 En el verso 7 Y en el verso 17 Acordados de vuestros dirigentes Que os anunciaron La palabra de Dios Y considerando el final De su vida Imitad su fe Ayer como hoy Jesucristo es el mismo Y lo será siempre No os dejéis seducir Por doctrinas Varias y extrañas Mejor es fortalecer El corazón Con la gracia Que con alimentos Que nada aprovecharon A los que siguieron Ese camino Ahí va Mencionando Ese punto Es a los dirigentes Y claro Está hablando De la fe Que considerando El final de su vida Imitad su fe Dirigentes En el ámbito De la fe Autoridad En el ámbito De la fe Dice ahora En el verso 17 Y 18 Obedeced A vuestros dirigentes Y someteos A ellos Pues velan Sobre vuestras almas Como quienes Han de dar Cuenta de ellas Para que lo hagan Con alegría Y no lamentándose Cosa que no Os traería Ventaja alguna Rogad por nosotros Pues estamos seguros De tener recta Conciencia Deseosos de proceder En todo Con rectitud Esto es clave Obedeced Obedeced a vuestros dirigentes No serviré La soberbia Estaba detrás En Martín Lutero Algo muy parecido Cuando dijo No serviré Y quemó La carta del Papa Papa le dio una carta Para decir Venga hablemos El quemó Esa carta Que es una Un documento Del Papa Que se llama Bula apostólica Bula Porque era un documento Que se sellaba Con un O sea venía como Un pergamino Doblado Que se sellaba Con unos Unas Como Unos cordones Que en la punta Tenían Unas bolitas Y se llamaba Bula Y se llamaba Exus de Domino Y él la quemó Ahí comienza todo Es un pecado De soberbia Y de anarquía Renunciar Y rebelarse Ante la autoridad Es un pecado grave Es un pecado grave Si el Señor No hubiera puesto Una autoridad Sería distinto Y vemos que Efectivamente Y mañana vamos Dios mediante A escuchar ese texto Cuando se reunieron Los apóstoles Y presbíteros El tema Encontró Solución Se acabó El problema Ellos Zanjaron La discusión Y ya se acabó Eso es muy importante Hoy en nuestra iglesia Está pasando En nuestro mundo En nuestro mundo Está pasando Que hay gente Que se ha revelado Esa autoridad Y ya no sigue En la autoridad Ya no obedece En la autoridad O sea ya no obedece En el texto bíblico De Hebreos 13 Eso no es bueno Intentemos buscar Un texto bíblico Para quitar la autoridad Intentemos buscarlo A ver Yo sé que pueden Comenzar a buscar Algún texto Para decir Mire que no hay que obedecer Por ejemplo Que no hay que obedecer Primero a Dios Que a los hombres Pero ese texto No está en contexto Con Porque la autoridad Que estaban desobedeciendo A los apóstoles Cuando dijeron Eso que había que Obedecer primero A Dios Que a los hombres Pues era la autoridad Civil Que les prohibía Hablar en nombre de Jesús No es el contexto Para decir Que fuera la autoridad A nivel de la ancianza Porque ellos Eran la autoridad A nivel de la ancianza A los apóstoles No se les puede aplicar A los apóstoles Que no obedezcan A nivel civil Y que se aplique al texto Como para decir Que es causa autoridad Y que desobedecerla En el sentido De la enseñanza De la fe No tiene que ver Es otro contexto Pero no faltará Al que lo saque Ese es un punto Muy importante La autoridad Para nosotros Es Tranquilidad O sea Cuando el que es autoridad Sanja una discusión Se acabó la discusión Y nos muestra El camino Que hay que seguir Ya no tiene pierde Y esto es importante Pero se necesita Humildad Se necesita Humildad Y como María Decide aquí La esclava del Señor Hágase mismo En tu palabra Ah pero si nosotros Somos los que queremos Mandar Ah queremos ser Los poderosos Porque queremos ser Los líderes absolutos Esa soberbia Nos lleva por caminos Que no son buenos Esa soberbia Nos lleva a decir Nos serviré Hay que tener cuidado Dice Jesús El que quiera ser el primero Que se haga el último Y el que quiera ser el más grande El más importante de todos Que se haga el esclavo El servidor de todos Entonces ya no está La dinámica del poder De mandar sobre otros La dinámica de gobernar De tener autoridad No Es una dinámica distinta Y esa dinámica Es la que Dios nos muestra El camino de Dios Y es clave Ahora Esa discusión Ya Terminó Pero hoy hay gente Que está reencauchando Esa misma discusión Hoy Y es un grupo Que ya no acepta El Nuevo Testamento Sino que se queda solo Con el Antiguo Testamento Pues están reencauchando Esta misma discusión Que ya había sido zanjada Por los mismos apóstoles Y presbíteros Y están hechos 15 Pero ese es el gran problema Cuando nosotros No nos dejamos orientar Sino que nos creemos Que somos nosotros La autoridad No Agache la cabeza Son los apóstoles Punto Por eso la interpretación De la Biblia No es la que a uno Se le ocurre Libre examen Cuatro patas de una mesa Ese es uno de los cuatro Principios protestantes Libre examen Cristo Y Cristo sí Iglesia no Sola fe Sola escritura Cuatro principios Y el primero es Libre examen Libre interpretación La Sagrada Escritura Dice que no Segunda de Pedro Segunda carta de San Pedro Al final del primer capítulo Dice Tengan presente Que ninguna profecía De la Escritura Debe interpretarse Por cuenta propia Se cayó ese principio Libre examen No, no, no La Biblia dice que no Pero es necesario Que lo sepamos La autoridad De los apóstoles Es clave Porque La forma correcta De interpretar la Biblia ¿Cuál es? Pues es la forma Como los apóstoles Interpretaron la Biblia Porque ellos Ya la interpretaron Y ellos Son autoridad Ellos la interpretaron Porque cuando Predicaron En el siglo primero En el siglo primero Ya estaban Interpretando la Biblia Y ya surgió Un modo de vida Surgió un modo de vida Y que hizo A todos Uno Donde dice Padre Que todos sean uno Para que el mundo Crea que tú me has enviado Eso pasó Por eso dice Hechos 2 42 Y Hechos 4 32 La multitud De los creyentes No tenían Sino un solo corazón Ni una sola alma O sea Un mismo pensar Y un mismo sentir Y todos Estaban unidos La unidad Y ese era El plan de Dios En cambio Las divisiones Es el plan Del maligno Es lo que Quiere hacer El maligno Por eso En ese Signo De Jesús Buen Pastor Menciona al lobo Pero el lobo No dice que se comen Las ovejas Sino que las Dispersa Dispersa El rebaño Porque cuando Están dispersos Cuando están solos Se han dividido Se han separado Son presa fácil Las ovejitas En el rebaño Comienzan a correr En círculo Y un lobo No se mete ahí Porque lo van a topiar Van a dar topes Hasta que lo maten Ahí no se mete un lobo En cambio La ovejita Que sale Solita Y se aísla De la unidad Esa ovejita Si expresa fácil Ese es un punto Que es muy importante Muy importante Y tenemos que tenerlo En cuenta No podemos Dividirnos Si Dios Estuviera a favor De la división Sería distinto Pero La realidad Es que no Entonces Este es un punto Muy importante Porque uno puede Poner en riesgo Su salvación Puede poner en riesgo Su salvación Y vamos a escuchar Un texto Que es clave Segunda Timoteo Tres Ten presente Que en los últimos días Sobrevendrán momentos Difíciles Los hombres Serán egoístas Avaros Fanfarrones Soberbios Difamadores Rebeldes a los padres Ingratos Irreligiosos Desnaturalizados Implacables Calumniadores Disolutos Despiadados Enemigos del bien Traidores Temerarios Infatuados Más amantes De los placeres Que de Dios Que tendrán La apariencia De piedad Pero desmentirán Su eficacia Guárdate también De ellos A esos Pertenecen Esos que se introducen En las casas Y conquistan A mujeres suelas Cargadas de pecados Y agitadas Por toda clase De pasiones Verso 7 Que siempre Están aprendiendo Y no son capaces De llegar Al pleno Conocimiento De la verdad Del mismo Modo Que Janés Y Jambrés Se enfrentaron A Moisés Así también Estos se oponen A la verdad Son hombres De mente Corrompida Descalificados En la fe Pero no Progresarán Más Porque su insensatez Quedará patente A todos Como sucedió Con la de aquellos Tú en cambio Verso 10 Tú en cambio Me has seguido Asiduamente En mis enseñanzas Conductas Planes Fe Existía Fe Paciencia Caridad Constancia En mis persecuciones Y sufrimientos Como los que soporté En Antioquía En Iconio En Listra Que persecuciones Hube de sufrir Y de todas Me libró el Señor Y todos los que quieran Vivir piosamente En Cristo Jesús Sufrirán persecuciones En cambio Los malos Embaucadores Irán De mal En peor Serán seductores Y a la vez Seducidos Tú en cambio Verso 14 Tú en cambio Persevera En lo que aprendiste Esto es En el siglo I Persevera Persevera En lo que aprendiste Y en lo que creíste La fe Teniendo presente De quienes Lo aprendiste La autoridad De los apóstoles Teniendo presente De quienes Lo aprendiste Y que desde Niño Conoce Las sagradas Letras Que pueden darte La sabiduría Que lleva La salvación Mediante La fe En Cristo Jesús Fe Que ya existía En esa época Mediante La fe En Cristo Jesús Verso 16 Toda escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para arguir Para corregir Y para educar En la justicia Así el hombre De Dios Se encuentra Perfecto Y preparado Para toda Obra buena Este es el capítulo 3 Es muy importante Toda escritura Es inspirada O sea La Biblia Entera Cosa que En la Biblia Protestante No está Es delicado O sea En eso Hay que tener Mucho cuidado Mañana Vamos a ver En el Evangelio Las palabras Que se pronunciaron En ese primer Concilio En Jerusalén En el año 50 Donde esa situación Ya quedó saldada Ya quedó Solucionada Ya es una No era una discusión Que iba a seguir Al día siguiente No que tienen que Volverse a circuncidar No Cuando los apóstoles Dijeron es esto Es que era eso Y no más Eso es un motivo De tranquilidad De confianza Y de serenidad Ahora En este Evangelio De San Juan Encontramos un signo Muy especial Dice Jesús Dice a los apóstoles Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Mi padre Es el labrador O sea Es el valor Del trabajo Y eso es muy importante Mi padre Es el labrador Él es el viñador Es Dios Él plantó Una cepa Una semilla Somos nosotros Y que espera Frutos O sea Que trabajemos En las cosas De Dios No olvidemos Lo que dice El Señor En ese capítulo Seis Después de que Pronuncia El discurso En ese Después de la multiplicación De los panes Y que venían A proclamar Los reyes Ponen una corona Y en ese momento Jesús dice Ustedes me buscan Es porque han comido Pan hasta saciarse No por los signos Que han visto Sino porque comieron Pan hasta saciarse Trabajen No por el alimento Que perece Sino por el alimento Que da vida eterna Trabajen por el alimento Que da vida eterna Eso es clave No el alimento Que se acaba De este mundo Aunque claro No descuidamos La alimentación Pero Tenemos que trabajar También para Dios Las cosas de Dios Los frutos Para Dios Y tenemos que revisar Si estamos produciendo Esos frutos Para Dios Si los estamos Produciendo O no Los frutos Para Dios Ese es el punto Más importante Es el punto Central Los frutos Para Dios Los frutos Que Dios Espera en nosotros Los frutos Para Dios En esto Tenemos que trabajar Porque dice El Señor A todos El sarmiento Que no da fruto En mí Lo arranca El sarmiento Que no da fruto En mí Dice el Señor Lo arranca Y a todo Y a todo el que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Entonces Viene el primer elemento El no dar fruto No dar fruto Que ya es Fallar Porque lo que Dios Porque lo que Dios Esperaba Era que diéramos fruto Y fruto abundante Cuando no lo encuentra Eso trae una consecuencia Que eso Implica ser arrancado Ser arrancado Recordemos Recordemos Ese pasaje En que Jesús Tiene hambre Y pasa cerca A una higuera Que ve Muy grande Con muchas Hojas Muchas ramas Y como tiene hambre Se va a comer un higo Esa higuera El higo Es para nosotros La matica de breva Ese es el higo allá Allá en tierra santa Al higo le llaman eso A la breva La breva es el higo La higuera es la mata de breva Entonces va y busca Y son solas hojas No hay fruto No hay fruto No encontró ni uno Jesús buscó por todo lado No había fruto Y es cuando Jesús dice Que nadie Nunca Nunca más Coma fruto de ti Y que esa higuera Al día siguiente Amanece seca Seca hasta la raíz Y es el fruto Es el fruto Recordemos Que también está En la Sagrada Escritura Donde muestra Esa parábola De un viñador Que tenía una higuera En la mitad De su viña Y llevaba tres años Buscando fruto Y no encontraba Y le dice a su capataz A su administrador Mira Ya llevo tres años Viniendo a buscar fruto En esta higuera Y no hay No produce fruto Córtala Para que ocupa Terreno de balde Para que se pierda Ese terreno Aquí Mejor sembremos Alguna Nueva vida Y el capataz El administrador Que le dice Espera 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 Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un hueco Alrededor Le voy a echar abono A ver si ahora si Produce fruto Y si en la vuelta De un año No da fruto La cortas Esperemos a ver Si da fruto Es lo que Dios Ha hecho con nosotros Está esperándonos Que demos fruto Pero a veces Lo que encuentra Son frutos Negativos Son frutos Malos Y peor Que es lo que muestra El profeta Isaías Capítulo 5 Donde dice Voy a cantar Una canción De mi amigo Por su viña Mi amigo Tenía una viña En fértil collado Un sitio Fértil Y puso Hizo una torre Construyó una cerca Un lagar Para el vino Y plantó La mejor semilla Lo mejor Y cuando ella esperaba Que diera uvas Dio a grases A grases Uvas agrias Uvas agrias Uvas agrias Que no servían Para el vino Sumos de amarga tinta Dice un himno De la liturgia Y dice Habitantes de Jerusalén Sirvan Sirvan de jueces Entre mi Y mi viña Que más Podría yo haber Hecho por esa viña Que más Se podría hacer Que no lo hubiera Hecho Todo lo que se podía Hacer Yo lo hice Por esa viña Pero no produce Frutos buenos Produce agrases Y dice Dios esperaba Justicia Pero hay lamentos Esperaba derecho Y hay alaridos Gente que llora Porque le están Haciendo mucho daño Y gritan De dolor Y dice Que más Podría haber Hecho yo Por esta viña Pues Que más Cosas Ha hecho Dios Por nosotros Y el esperaba En nosotros Frutos buenos Pero se encuentra Frutos negativos Frutos malos Y eso No es bueno Y dice Que Dios mismo Arranca Ese sarmiento Que no da fruto Ahora Al que si da fruto Dice Lo poda Para que De más fruto Lo poda Para que De más fruto Y dice Usted ya está Están limpios Por la palabra Que les he hablado Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el sarmiento No puede dar fruto Por sí Si no permanece En la vid Así tampoco Ustedes Si no permanecen En mí Pues ahí está Una de las causas Por las cuales No damos fruto Porque nos Porque nos hemos Así serán Así serán discípulos Míos Entonces Esa invitación Para que demos Frutos abundantes Es clave Y es el contexto Del trabajo Que es El día que celebramos Hoy El día del trabajo Es el contexto Precisamente De esas cosas Que nosotros Tenemos que saber Manejar Con mucha prudencia Y con santidad El día Del trabajo El trabajo Es bueno Fue creado Por Dios Dentro de la felicidad Del jardín Del Edén Fue creado Por Dios Fue creado Por Dios Porque Creó El jardín De Edén Inconcluso Y nos puso Ahí como colaboradores De esa obra Tenemos La posibilidad De ayudarle a Dios Y es nuestro trabajo Y no es ningún castigo Así aparte De la felicidad Ya sea parte De la felicidad Del paraíso Y efectivamente Lo hace uno feliz Por ejemplo Cuando transforma Una materia prima Y la transforma En un elemento Que produce Un beneficio Eso lo hace feliz A uno Cuando uno Presta un servicio A alguien que necesita Y mucho más Cuando es la salud Por ejemplo Un servicio De odontología La desesperación Una persona Cuando tiene un dolor De muela Es cosa seria Y que una persona Le pueda ayudar Como odontólogo Es muy valioso Prestar bienes Y servicios El aseo Y todo lo demás La alimentación O bien sea O bien sea el arte Transformar Un elemento Como el barro En un recipiente Que va a servir Para Distintos usos Y cosas así Por el estilo Hace parte Del plan De Dios No es Como dice La canción Que el trabajo Lo hizo Dios Como castigo No Es parte De Tanto Quien va a una empresa A trabajar O está en la oficina Trabajando Como quien está En la casa Haciendo Los oficios Del hogar Es un trabajo Y ese trabajo Dignifica Que es lo ideal Que ese trabajo Sea bien remunerado Que sea un trabajo Digno Un trabajo Que dignifique A la persona Eso es clave Y es muy importante Reconocer el trabajo Como un don De Dios No como una imposición No No lo es Para nada Más aún Ese mismo trabajo Nos mantiene A nosotros vivos Miren ese fenómeno De personas Que se Pensionan Que se jubilan Y cuando ya No tienen ese trabajo Inmediatamente Entran en una situación Negativa De depresión De que se siente Que ya no es útil O cosas por el estilo Claro que uno En ese momento Que tiene que hacer Utilizar esa pensión Para servir a los hermanos Ir al ancianato A ayudar Económicamente A ayudar A bañar A los abuelitos A ayudar A llevarlos A acompañarlos A escucharlos Así le cuente La historia Cinco veces Y bueno Y se la repite Hay que estar ahí Su trabajo Ahora el trabajo social No es que solamente Sea disfrutar Del dinero que tiene Porque entra en depresión En no trabajar En la mujer No pasa tanto eso Porque sigue trabajando Sigue cocinando Sigue haciendo aseo Sigue su trabajo Porque ese es su trabajo Aunque no lo estemos Remunerando Ese es su trabajo Y es muy valioso Pero eso nos hace Estar vivos Alegres Contentos Y vale la pena Vale la pena Mantenerlo siempre En ese nivel de trabajo Y especialmente En las cosas De Dios Que un día Usted puede ser catequista Que fue profesora Toda una vida Fue profesor Toda una vida Pues tiene las herramientas Para enseñarle a los chicos Una catequesis Y perfectamente Y perfectamente lo puede hacer Y hacer un muy buen trabajo Y ahí se siente pleno Cuando ve que esos chicos Efectivamente van creciendo En la fe Hay muchas cosas Que podemos hacer Y que debemos hacer Y ese es el reto Más importante Pidámosle al Señor Esa sabiduría Para fortalecer Nuestra vida De fe Pidámosle al Señor Esa sabiduría Para que nuestra vida Se fortalezca Y crezca en santidad Pidámosle al Señor La gracia Que nuestro trabajo Sea cada vez hecho Con más amor Con cariño No por un sueldo Sino por servir A los hermanos Eso marca la diferencia Totalmente Pidámosle al Señor Esa gracia Y que nuestra Madre Del Cielo Nos ayude En este proceso Así sea Padre bueno Te explicamos con humildad Que aunque no todos Podemos recibirte Sacramentalmente Vengas a nuestro corazón A través de la comunión espiritual Te pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y un saludo De felicitación A todos los trabajadores Dios Ve Y reconoce Y recompensa El trabajo Aunque nuestro mundo No lo haga Dios si ve El sacrificio De cada uno Así nadie se lo agradezca Una mamá Que se levanta La primera que se levanta La última que se acuesta Haciendo oficio Dios ve Y recompensa Muy bien Ese trabajo Así el mundo No lo haga El esposo No lo haga Los hijos No lo hagan Dios si lo hace Entonces Agradecerles a todos Por su trabajo Por todo lo que han hecho A lo largo de la vida Por trabajar Por sostener a sus familias Es algo Muy, muy valioso Muy noble Y que Dios Recompensa muy bien Entonces Que Dios les siga bendiciendo Felicitaciones A todos los trabajadores El Señor Este Con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y permanezca para siempre Amén La alegría del Señor Es nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Gracias